Y acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandone Prefiero un corazón que sea esta noche Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Que tengas mucho miedo Que pensar el año nuevo Y ya después que pasen muchas cosas Y ya después que pasen muchas cosas Gracias.